Hoy es el principio del fin. Hoy venimos con la verdad. Nosotros tenemos la verdad y ellos tienen... Para Lucas tenían balas. Y nosotros tenemos la verdad. Y la verdad siempre sale a la luz y vamos a ganar. Esto va a salir a la luz. Me quitaron a mi hijo. Como digo siempre, me quitaron a mi hijo. Y mi señora, por el momento, no está conmigo. Y se me hace muy difícil luchar sin mi compañera al lado. Pero tengo que seguir, por mi familia, por toda esta gente. Por mis hijos. Porque tengo dos hijos más que esperan en casa. La vuelta de mamá. Y la vuelta de Lucas que no va a volver. Pero acá tenemos nosotros. Nosotros venimos por la justicia y verdad nada más. Lo que venimos a buscar acá no es revancha. No es perpetua para todos. No es que queremos hacer algo que tenga que ver con... Con algo que sea político. Todo lo contrario. Lo que venimos a buscar acá, con la verdad, es justicia. Es justicia para que quede realmente... ...jurisprudencia de lo que es el odio racial. Porque la pregunta de por qué mataron a Lucas... ...tiene una sola respuesta por su cara, por su color de piel. No hay otra respuesta. Ellos tuvieron balas para Lucas. Y yo les voy a mostrar algo y saben lo que tenía Lucas nada más. Déjenme mirar el permiso. El papá de Lucas. Héctor, aquí estamos quedando los botines. Esta es la arma de mis hijos, de mi hijo. Esta es la arma de Lucas que dicen que tenía. Esa es la arma de mi hijo. Nada más. Nada más. Gracias. Por primera vez nos dejan ingresar. Es el juicio que se hace contra los policías por el asesinato de Lucas González. ...ocurrió en el 2020. Fijate, Sergio, acá podés entrar. Es un tema muy delicado, muy doloroso. Pero con el intendente abusador no habías podido entrar. No se podía entrar. De la localidad. Sí, bueno, evidentemente, Guille. Algunas veces... Exactamente. Algunas veces dificultan el trabajo. Y parece que se quiere hacer todo a puertas cerradas. Acá hay una amplitud de parte del tribunal, del 25, que nos permite el ingreso. Obviamente, sin entorpecer la causa, porque no vamos a poder transmitir los testimonios, las indagatorias. Pero sí en aquellas partes que no interfieren con la causa, como es el inicio del juicio, la acusación que hizo el fiscal de primera instancia, y después, obviamente, los alegatos y el veredicto. Pero estamos viendo en imágenes el ingreso de los 14 detenidos, 14 policías, entre ellos varios comisarios, que van a ser sometidos a juicio, 11 de ellos por encubrimiento en el crimen de Lucas González. Tres de ellos, López, Nievas y Sassi, sus nombres, son los que tienen la acusación de homicidio en ese operativo en el que ellos dicen que creían que eran delincuentes. Lo cierto es que los testimonios y toda la prueba da cuenta que no dieron la voz de alto, que no estaban identificados como policías, y que tiraron a matar. Por eso, 15 disparos que recibió el vehículo en el que iba Lucas. Lamentablemente, este chico de 17 años muere producto de esas balas. Tres de sus amigos, que están presentes aquí en los tribunales de Comodoro Pi, se salvaron de milagro y hoy pueden dar testimonio. Así que en minutos ya el tribunal va a ingresar, Guille, y va a comenzar aquí en tribunales de Comodoro Pi el juicio oral y público. Comodoro Pi el juicio oral y público.